...por en casa, en ningún sitio. ¡Veo mejor aquí! Y la clave. Hay veces que no le hago ni puto caso a mi corazón. Menos en esta ocasión. Menos en esta ocasión. Menos en esta ocasión. Sí, debería escuchar. Te estoy haciendo como un tronco. Me estoy haciendo como un tronco. Te estoy dando cuenta. Te lo heces. Una vez más. Pero incluso cuando te rompiste. Te mantienes mi alante. Me mantienes mi alante. Empezando desde que no me lo haré. Me mantienes mi alante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!